Hola, hola amigos, pues les voy a enseñar cuánto es 1,700, 1,600 en despensa entre ahorrera y el mercado de los masones. Bueno, pues aquí está lo que es 1,500 entre ahorrera, no, ¿qué? Ahora compré en Esma. En Esma. Y aquí está el ticket. Fueron, aquí fueron 1,151, pero fui también a, a este, el mercado de los masones y fue en total, entonces sí fueron 1,651. Compré el rollo, las tostadas, este, hidalgo, champú para ropa negra, cloro, vino, este, para la estufa, una tapa de huevo, una salsa botanera, pan, este, aceite, eh, 2, consomates, para trapear, para lavar, pérsil, a mi me gusta mucho el pérsil, 2 de arroz, salvo, el más grande, frijol, estos, cosas de trigo. Bueno, eso fue, ah, también compré carne. Deja, me vea, se los enseño. Eh. Compré, compré, estas, de carne. Bueno, eso fue, y una crema, lala. Bueno, eso fue, y una crema, lala. Bueno, y en el mercado, compré, medio kilo de jamaica. Ahí usted le va a poder ver el, ay, no traigo lentes. Aquí fueron 77, 60, en medio kilo. Ay, es que me va a pescar, el jabón me va a pescar la comida. También compré, como 2 kilos de mango. Chiles para rellenar. Miren, baratísimo, baratísimo. Esta bolsa tan grande, fueron 10 pesos. Lo creen, lo va a creer. Hasta conviene para hacer. Compré 3 kilos de papa. Ay, como 2 kilos de calabacita. Bien bonita. Bien bonita que está la calabaza. Bien. Este nuevecita. Compré medio kilo de comino. Me llevaron un churro. Porque hago tamales. Pimienta, un cuarto. Y mire como me dieron bastantísimo. Creo que aquí fue de dinero, como 17 pesos. Compré orégano. Fue bastante. También fueron 28 pesos aquí. Hasta les di a mis hermanas, un poquito cada una. Porque en el video anterior, ven ustedes que fui con ellas al mercado. Porque les enseñé que donde te estacionas, ahí te prestan el carrito. Compré manteca para las tortillas de harina. Compré una porque ya tengo otra. Que me quedó. También compré zanahoria. Miren tanta. Creo que aquí fueron 10 pesos o 15 pesos. Este repollo. Fueron 7 pesos. Compré medio kilo de tamarindo. Medio kilo. Fueron 30 pesos. Para las aguas frescas. Chile ancho. Aquí fueron 70 pesos. Aquí fueron 70 pesos en medio kilo. Aquí. En medio kilo. Ah, me compré esta. Ah, me compré esta. Bueno, me compré dos, pero ya me comí una. No lo van a creer, en 10 pesos. Las he comprado más chiquitas en 25 pesos. Miren esto. ¿Cómo se llama palanquetas? ¿Cómo se llama palanquetas? Miren. A mí compré como dos kilos de limón. Dos kilos de limones. Este limón no me acuerdo cuánto estaba el kilo. Es que pues ahí no te dan nota. Miren esta. Miren este. Esta joliflor. Está rica y chula, amigos. Ay, está enorme. Esta me la ayudó a escoger para que mi hermana, porque dijo, a 40 pesos. Y dijo ella, la que quiera. Y dijo, sí. Y ella escogió la más grande, miren. Nada más. Qué chulada de repollo. Ay. Es pesa cantidad. Eh, ¿qué más? Ah, compré un brócoli, pero lo tengo en el refri. Este apio viene en tres barras grandes. Me costó 5 pesos. 5 pesos. Ahora, compré aguacate. Como unos 3 kilos de aguacate. Estaban 25 pesos el kilo. Está bien bonito este aguacate. Está en su punto. Bueno, está un poquito más madurito que... 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 flojo. Ahorita está en su punto. Ayer no. Ayer se nos hacía duro. Todavía. Pero... Ahorita ya está bien. Bueno. Y quiero hacer un picadillo. No. Un pico de gallo. Con mucho aguacate. Con mucho aguacate. Chilito. Y las tostadas. Ay, papá. Tomate. También compré como 3 kilos. De tomate. Está bien bonito el tomate. El tomate. Creo que estaba... ¿No te acuerdas en cuánto estaba el tomate? Como en 15. En 15. En 15. En 15. Un cilantro té. Miren nada más. Chico manojote. Creo que fueron 10 pesos aquí. En 15. Pero... Miren, no me... no puedo ni encerrar la mano. Yo uso mucho silato. Chile. Traje poquito. Es un kilo. Y estaba en 24. El chile. También traje un... queso... Panela. Que me costó 100 pesos. Era todo el kilo. Vean. Nos comimos medio kilo. Este... Muy rico. Chile. Quiero hacer chiles en vinagre. La otra vez hice, pero le puse pata. Y luego ya no tuve confianza de comerme. Bueno, también traje todo esto de tomatillo. Verde. Como 3 kilos. El tomatillo verde. Y... Cebolla. La cebolla me costó... Creo que 15 pesos el kilo. Le traje 4 cebollas muy grandes. Como vean amigos. Pues en todo esto, es que lo que pasa, que lo que más caro que salió fueron el tamarindo, la... Jamaica. O sea, el comino. Este... Bueno, el... El... Coliflor. El... ¿Cómo se llama? El... El queso. Panela. Y... El todo fueron 1,650. Demandado. ¿No se me diga nada más? ¿No? ¿No? Fue todo lo que compré, todo esto, en 1,650 mil. Ahí. Dígame si se le hace caro, si se le hace barato. Estoy en Monterrey, Nuevo León. Bueno. Eh... A lo mejor allá en su tierra es más barato. O es igual. No sé. Pero... Pues así me salió esta vez. Y pues espero que les haya servido los precios. Les dejaré la foto del ticket. Para que chequen los precios de todo esto. ¿Ok? Voy a, entonces, a guardar todo. Eso es lo que... Ay, me aburre. Guardar todo. Y más ahorita, que tengo que irme. Voy a una merienda. Y luego voy a una fiesta en la noche. Y pues... Hoy es sábado, 21 de enero. Y... Espero que les guste este video. Y que me pongan un like. Y... Se suscriban a mi canal. Y... Dios me los bendiga. Y los guarden. Me había olvidado algo. Ya sabía. Estas masecas también van incluido en los 1,650. Como ven amigos. Son 2, 4, 6, 8... 2, 4, 6, 8, 10. Más secas. Que se han desvanecido. Más secas. Más secas. Necesitad.